Es muy simple, pero hay que hacerla con muchas ganas, con mucho amor, con mucha intención de que las cosas funcionen. A mí me gusta mucho, como ustedes se dan cuenta, utilizar el número 11 porque es un número muy importante, es un número muy espiritual y para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tres inciensos, una vela morada o lila, un listón del color que tú quieras. Yo quise utilizar el amarillo, que el amarillo es luz, es comunicación. Nuestros cerillos, como siempre, bolígrafo y suficiente. Vamos a visualizar, decretar y afirmar, ahorita les voy a decir cuáles son las palabras y las frases que hay que decir. Claro, tú puedes ponerle la que se te antoje. Porque yo les puedo decir, yo soy paz, amor, tranquilidad, serenidad, armonía. Mi familia es unidad, es amor, es armonía perfecta y tú quieres decir otra cosa. Adelante, di lo que diga, lo que nazca de tu corazoncito. Vamos a hacer esto. Encendemos, como siempre con cerillo, nuestra vela y vamos a formar nuestros inciensos en forma de, como ustedes están viendo aquí, es un triángulo o una pirámide. Porque estamos manejando, lo que queremos es que las cosas funcionen, hagan su círculo y fluyan en armonía. Yo voy a estar pensando en cada uno de los miembros de mi familia. Voy a decir sus nombres, voy a pensar en ellos. ¿Qué es lo que necesito? Que mi familia esté unida. Y yo voy a decir los nombres de cada uno de los miembros de mi familia. Viendo la vela, la flama, poniendo una música que me relaje, ambiente tranquilo, sereno. Y voy a cerrar mis ojitos, viendo la llama y veo sus colores. Cierro los ojos, veo el humo y empiezo a decir en mi mente los nombres de mis seres amados. Y digo, en mi familia hay unión. La unión de mi familia es maravillosa. Nosotros estamos unidos en amor, paz, armonía y tranquilidad. En mi hogar hay luz, amor, paz, alegría, felicidad, comunicación. Todos vibramos en amor y armonía perfecta. Ahí decimos los nombres de cada uno de los miembros de nuestra familia. Vamos a dejar nuestra vela encendida por 11 minutos. Y después vamos a escribir el nombre de cada uno de los miembros de mi familia. Porque yo quiero unión familiar, entonces voy a plasmar con mis manitas y voy a empezar a poner el nombre de uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Bueno, si yo pusiera mi familia, pues imagínese usted que fuimos tantos hermanos. Pero entonces, bueno, pones los nombres de cada uno de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos o de tu esposa o de tus hijos. Lo que tú quieras mantener unido. Y pones, escrito, en tiempo presente. En mi hogar fluye la unión y la armonía perfecta. En mi hogar hay amor, paz, tranquilidad y serenidad. En mi hogar todo está. Ya, y si te la vas llevando. Cuando ya hayas terminado de decir todo lo que nazca de tu corazón, vas a doblar tu hojita. ¿Sí? Así de sencillo. Vas a doblar tu hojita y vas a hacer un moñito. ¿Sí? Así, sencillo. Un moñito, como un regalito. Vamos a hacer un regalito con todo lo que yo quiero que se dé en mi familia. Y lo voy a seguir haciendo. Puedo estar cantando, puedo estar escuchando música, puedo estar diciendo palabras muy positivas. Ahora, sigo manteniendo mi vela encendida. Esto se hace por 11 minutos. Y lo vamos a hacer una vez a la semana. Vamos a encender nuestra velita morada. Y vamos a encender nuestros inciensos una vez a la semana. Nuestro decreto, afirmación o petición, no tenemos que volverlo a escribir. Lo dejamos aquí. Hasta que se acaban nuestros inciensos. Cuando pasen los 11 minutos, como siempre, apago mi vela. Mantengo los inciensos. Cuando los inciensos, los tres inciensos se acaben. ¿Qué voy a hacer? Voy a guardar mi sobrecito que escribí con mucho amor, con el nombre de todos mis seres amados. Puede ser en un libro, en un sobre, en una cajita de madera. Ya saben que a mí me encantan las cajitas de madera porque la madera magnetiza. Así que simple, práctica, económica, sencilla y con mucho amor.